El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que el uso de la leña no debe de descuidarse ya que contribuye a deforestar rápido las cuencas, por lo que se debe de haber una regulación. Históricamente ha venido incrementando la deforestación, el problema es que no hay una regulación efectiva para que la leña no se continúe usando indiscriminadamente. Desde luego que hay varios factores, uno es el factor de la pobreza, el factor de la escasez de los medios en los hogares, medios económicos para usar gas y otros factores sobre todo en el campo, en las regiones rurales, la facilidad que da de cortar madera y hacer los fogones. Pero hace falta una campaña de educación y medidas que faciliten el cambio del uso de la leña en la cocina hacia cocinas ecológicamente saludables y que no provoque el daño tanto a la persona como al medio ambiente. Debería existir una regulación estricta para que la leña no se continúe usando, porque además de que nos desbasta el medio ambiente con la deforestación, pues también causa ese efecto muy nocivo en las personas que lo usan. Rodríguez afirma que la deforestación causa efectos dañinos en los ecosistemas, así como la degradación del suelo. Porque con la lluvia, si no hay vegetación, entonces la lluvia lava todo ese material, los sedimentos más bien, y lo degrada, ¿verdad? Hasta el punto que vuelven los suelos infértiles y los va aumentando hacia una situación caótica en cuanto a la flora, la fauna, que se va disminuyendo. Mucha fauna en etapa de extinción también acelera esto porque se extinguen más rápidamente y hay una migración también de especies hacia otros sectores donde hay bosques, donde ellos van buscando su hábitat y entonces eso va a contribuir a la migración de las especies. Noticias 12, Darlen Tellez.